Lucho, buenos días, Good Porry para la mañana, niño. Buenos días, buenos días, pues ya estamos aquí en el ombligo de la semana. Ombligo de semana. Miércoles, ¿qué color es el miércoles? El miércoles, hoy sí pinta, hoy pinta muy bonito, hoy pinta muy bonito. Amarillo huevo. Amarillo huevo, pero de ese huevo, de 47 pesos el cono. Está en 47, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y ya vi también otros de 50, pero por 3 pesos no me paré, dije, no. A lo mejor la yema está más grande. A lo mejor trae clara y yema, a lo mejor el otro es puro cascarón, no se sabe, no se sabe, ¿verdad? A lo mejor el tiempo, ¿no? De almacenamiento. El tiempo, y es que el tiempo pasa. Sí. ¿Sí? Sí, sí, verdad, sí. El tiempo de... De almacenamiento. Ajá, de almacenamiento. Muy bien, bueno. Sí, bueno. Hoy, Payaso Rucho, se me arregla, se me viste, porque hoy tenemos que llevar un rol familiar a un cumpleaños a una casa, pero quieren con animación, con canción de las mañanitas, con relajo del vacilón, en el cumpleaños ahí en la casa, ¿eh? Perfecto. Pero bañete, Rucho, para que se vea bonito el asunto, para que se vea padre, ¿no? Nada más que pague el agua. ¿Eh? Nada más que pague lo del agua. Bueno, maquíllate bien y ya, con eso. Ya con eso. ¿Qué celebramos el día de hoy, Payaso Rucho? Hoy estamos celebrando el doscientos cuarenta y seis suavo día. Doscientos cuarenta y seis suavo día, ¿de qué? De el año bisiesto. ¿Del año bisiesto de? Del año más horrible. ¿Del dos mil veinte? Del dos mil veinte. Ah, caray, doscientos cuarenta y seis suavo. O sea, ¿han pasado doscientos cuarenta y seis días? Sí. ¿Cuántos días faltan para terminar el año? Ciento veinte de año bisiesto. Ciento veinte, casi dos horas, si fueran por minutos, casi dos horas para terminar el año, dígame. Pero ahorita lo que dije no me lo, no lo entendí, pero sí, el dos mil veinte en mi vida, creo que ha sido el año más horrorífico para mí. De todos los años que has vivido. De todos los años que he vivido. Sí. Con más miedo, con más incertidumbre, con más, no sé, con un desconcierto. ¿Has comido menos milanesa que antes? Sí, sí, sí. Y eso, cuida, las natas, antes iba al mercado cada tercer día por sus natas, comía milanesas dos veces a la semana. Sí. Y ahora, de cono de huevo de cuarenta y siete pesos no pasa. No, no, de verdad, terminando la pandemia, ahora viene otro problema. El problema que no hay. No, el colesterol, niño, pues, no tanto huevo que estamos comiendo. Ahora hay que checarnos el colesterol. Hay que checarnos el colesterol, pero bueno. Hoy vamos a continuar, mis amigos. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, no, no. ¿Dónde está el amor? Es la pregunta del día de hoy. ¿Dónde está el amor? ¿Usted sabe, mi querido amigo? ¿Lo sabe encontrar? Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... ¿Dónde está el amor? Alguien lo está buscando, pero él no se deja encontrar. ¿Usted sabe dónde está el amor? Llama a Camila, al veinte diez ciento cinco o veinte diez ciento seis. Tu opinión es importante. Este programa es la continuación del programa del día de ayer de El Amor. Primera parte, esa es la segunda parte. La repetición ya está en el Facebook de La Fiera Veracruz. Para que ustedes ve. Vamos a terminar esta semana hablando del amor. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? No, por favor, díganos por dónde, en qué colonia vive. Y comenta... Díganos dónde está. Comenta la... Ahorita se presta que comentes... No, ahorita no se presta nada, señor. Ahorita vean cómo está la situación, Rucho. No, pero vaya. Ahorita viene al caso. Ajá. Comentar... Comentar, sí. La fábula del cordón rojo. Ah, me la platicas... Me la platicas regresando al corte comercial. ¿Tú te la sabes? Sí, me la sé, pero ya... Bueno, yo la comento. Sí, para que... No, pero bueno. Pues sí, hoy se está celebrando... Sí. ...el Día Internacional de la Industria. Sí. Hoy se celebra el Día Internacional de la Industria. Por lo tanto, una felicitación a todas las empresas que mantienen la industria mexicana, pues a nivel, ¿no? Digamos nombres como, no sé, las mineras, las empresas productoras de autos, todo eso estamos celebrando hoy. Muy bien, perfecto para todos ellos y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy. La pregunta, mis queridos amigos, es una pregunta importante. Hoy, en el vacilón, estamos hablando de... ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado. ¿Sabe dónde está? Usted ya lo encontró. ¿Le duró? Digo, ¿le duró el amor? ¿Le duró? Una cosa es encontrar, la otra cosa es que le dure el amor. Ahora, vamos a comentar. Al veinte diez ciento cinco o veinte diez ciento seis, tu opinión es importante. Ok, nada más le recordamos que es al dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento diez, si no... Ciento seis. Ciento seis, perdón. Si no se bloquea, no, no, no entra la llamada. No entra la llamada. No entra la llamada. Escucha lo que dice esta letra de la melodía. ¿Dónde está el amor? El amor está al final. Pero no me hable usted ahorita de, 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 hablamos, habló amor de, de, de parejas. Sí, 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 el amor de pareja. El amor de pareja está... Ay, es que amo mi abuelita. Ay, por favor, hombre. Ay, el amor de pareja está al final del cordón rojo de cada persona. Tú y tu cordón rojo otra vez, hombre. Sí, manito, porque yo lo viví. Cordón rojo, a ver, ¿qué es el cordón rojo? Ahí que va. A ver. Hay una fábula japonesa, una historia, leyenda, como le llamen. Sí. Porque si no ahorita van a decir, no, es que Rucho está equivocado, no es una leyenda, tampoco es una fábula. O sea, es un cuento, lo que sea. Dicen que hay una parte espiritual que te une a una persona en el aspecto emocional. Y esa persona puede estar en cualquier parte del mundo y llega a ser que a veces no la llegas a conocer. Y tú vives, por ejemplo, con otra pareja, pero aquella pareja que está perdida en todo el tiempo era para ti y ese es el cordón rojo. Pero resulta que a veces hay parejas que se encuentran y surge la magia de la relación del verdadero amor espiritual de pareja. Que es cuando se complementan, cuando la pareja te da paz, cuando la pareja te manda tu giro, la pareja te cuida, te cuida tus zapatos. O sea, el giro es importante cuando te mandan... Sí, sí, el giro es muy importante. El giro es muy importante, muy bien, sí. Entonces, tú tienes por ahí tu pareja, pero a veces uno se va... ¿Cada cuándo tiene que llegar el giro, el apoyo? El apoyo, pues debe de llegar cada mes. ¿Cada mes? Sí, para que se riegue como la flor, como la canción. Yo la regaba. Sí. Sí, cada mes, cada mes. Entonces, ahí surge el amor. No, ya en serio, entonces dicen que esa leyenda... Tú tienes tu pareja, pero a veces andas buscando la guapa, la de ojos azules, la que tiene dinero. Y la que realmente te va a hacer más grande como ser humano, es la que te toca, pero a veces no la encuentras. Y si la encuentras, ya te rayates, porque vives plenamente en paz. Olvídate de que tengas... Pero ¿cómo saber que la persona que tengo junto a mí es la del cordón rojo? Es rojo ese. ¿Cómo saberlo? Cuando yo digo, digo, ¿no? A mi experiencia, yo digo que cuando te sientes tranquilo. Digo, ¿no? Apagas tu celular. No, hombre, es que qué bárbaro. Es que todos los días es lo mismo. Qué bárbaro. ¿Ve usted cómo es el problema de Ruch? Todos los días es lo mismo. O sea, lo de hoy se lo olvida para mañana. ¡Te odio! ¿Sabes lo que se está burlando la persona que le marca todo, lo que domina la mente de Rucho? Todos los días es lo mismo. Y todos los días comete el mismo error, pero dice, pero hay que cambiar mañana, porque el mañana es el bueno. Sí, oye, la regenería humana, ¿no? Sí, sí, no. Ya voy a... Por eso cada vez que habla Rucho, yo ni caso le hago. No, mira, está bien. Que hable lo que quiera. Mira, ¿sabes qué? Sabemos la fórmula, pero ¿sabes qué pasa? Que somos seres imperfectos. No, pero vaya, un bajarle al celular antes de comenzar un programa, vaya, eso no es... Es que no, te voy a decir... Eso no es imperfecciones, endejez, manito. Vamos a hablar, vaya, que en realidad... No, me concentro, no, me concentro tanto en el programa que ya, hazte cuenta que me... Eso es antes, a ver, voy a comenzar, a ver, ah, apagar celulares, pum, la televisión, ah, vamos a... O sea, ya me preparo para entrar a un programa tan importante como este. Programa donde más de... ¿Cuántos, cuántos? Como... Yo creo que como doscientas personas nos escuchan, ¿no? Como doscientas. Aquí en Independencia, nada más. Aquí en Independencia. Regreso porque del cordón rojo te cortaron la... La inspiración. ¿Cómo se burla esa persona? Voy a un corte y regreso aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno. Noventa y cuatro punto uno. Noventa y cuatro punto uno. Ahora ya colgó el micrófono, ya no sé qué hizo. No, está mal, Rucho, de verdad, está muy mal. Noventa y cuatro punto uno. Ya no sé qué hizo. Ahora ya apagó el, 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 la antena. A ver a quién le echa la culpa ahorita regresando. Porque todos tienen la culpa. Vamos a un corte y regresamos con más. Esto es el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno. ¡Uno! Qué bárbaro. Lo más terrible que hay, de verdad. Sí, increíble esto. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Payaso Rucho, ¿ya? Diga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? Es que se fue, se fue la luz un rato. Ah, la luz ahora, sí. Cuando se va la luz, se va el internet. Bueno. Ay, permíteme, Tadito, permíteme, Tadito, Rucho. ¿Qué haces aquí, Mirna? ¿Qué haces aquí si no es tu horario, Mirna, caballero? ¿Vienes a seguirte burlando de mí? Vengo a ver la caballera de un locutor que fue colgado por Lupillo Rivera. Es que nunca había visto una. En el momento que te veo dije, ay, mira, así se pone la cara de un locutor. Cualquier persona que hable de Lupillo Rivera, yo cuelgo. Así como me colgó ayer Lupillo Rivera, les cuelgo el día de hoy. ¿Pero cómo fue que te colgó? O sea, ¿por qué, Víctor? Te lo juro que yo estaba, lo dije al aire, en todo mi programa, tres horas que tengo, fue en la granja con Víctor Sánchez. O sea, todo el tiempo hablamos de ti. Y yo decía, ¿por qué le colgó? Si estaba tan bonita la entrevista. O sea, fueron treinta y seis segundos, Víctor. A mí me dieron la instrucción de hacerlas. Que la vida te puede cambiar. Escúchame, Mirna, caballero. Quiero que te calmen porque no me han dejado hablar. Pero el día que me inviten a mí al programa de Detrás del Mito, voy a decir quién fue el cerebro maléfico que me mandó. Aquí dan nombres. No, 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 no. Tengo que checarlo con mi abogado para ver si es prudente dar el nombre ahorita de la persona responsable que me mandó las preguntas que le tenía que hacer a Lupillo Rivera. Estás diciendo que tú no las armaste, o sea, tú no dijiste las preguntas. Yo ni lo conozco, vaya, para empezar. Yo qué voy a saber de su vida y de su tatuaje. Yo no sé ni dónde se tatuó. Yo no sé. Yo recibo instrucciones. A mí me dan un guión para yo preguntar a los entrevistados. Yo qué voy a saber de Colunga o con quién andaba. De Linda. De Linda. Yo no sé, vaya. Mira, pero aquí, aquí la persona responsable es otra, no soy yo. Ya estás. Yo solo me sentí un objeto. Como el clan Trevi Andrade. Más o menos. Así, más o menos. Yo he utilizado. Sí, oye, pero mira, ya es a nivel internacional. Ya acabas de salir en el sorqueando a los famosos. Este, donde, digo, si aquí en Veracruz se burlan de ti, pues ya que todo México se entera y todo el universo, ¿no? Chate de caminar. Te lo pido de la manera más importante. No quiero sentirme yañes en este momento. No, imagínate que te tengo que entrevistar a yañes. Dice Tramos, la jefa, por favor. Ahora entiendo, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué no mandan a Víctor Sánchez a entrevistar artistas? Ahora lo entiendo todo, Víctor. ¿Por qué? Ahora lo entiendo todo. Por favor, cuando venga yañes. Te voy a decir una cosa. Yo jamás, escúchame, jamás en la vida me he metido en la vida personal de los artistas. Cuando les hablo por teléfono o los tengo en una entrevista en vivo, jamás tocamos situaciones que muevan fibras que los moleste. Lo de nosotros es comedias, diversión, es vacilón. Jamás hacemos que se molesten. Pues ayer demostraste lo contrario. Sí, porque recibí instrucciones, Mirna. Porque no era yo la persona. Yo soy defensora de Lupita Rivera. Yo estoy preguntándole de sus viejas a Lupillo Rivera. ¿Te dieron la instrucción? ¿Te la dieron? A mí me dieron la instrucción. Yo jamás, jamás, en 18 años, jamás le pregunto yo algo personal a un artista. Con esto me retiro, Víctor Sánchez. No me interesa a mí. Con esto me retiro a disfrutar de mis roles que ayer me llevaste muy ricos. Por cierto, que ayer me comí el, estaba riquísimo la torta de elote. No me vengas a hablar de la torta de elote y del rol ahorita. A ver, dime, ¿quién, las preguntas, quién te las dio? ¿Alguien te las dio? Es como si alguien te diera la pistola. Voy a esperar estalqueando, voy a esperar estalqueando, pero yo voy a hacer otro. Yo tengo que hacer otro, perdóname, pero yo tengo derecho de réplica. Miren, amigos, voy a esperar hasta donde sube la marea. Escúchame, Mirna, voy a esperar hasta donde sube la marea. A nivel nacional, vas a ver. Permíteme, porque es que no me han dejado hablar. Soy un instrumento aquí en esta empresa que me dice, tú haces esto, pregunta esto, tú vete para allá, grábate esto. Pero nunca se preguntan quién es la persona que está detrás de todo esto y ni se imagina, ni se imagina usted la verdadera historia de el enejo locutor. Mira, no nos vamos tan lejos. ¿Quién te dio las preguntas? ¿Alguien te dio las preguntas? ¿Quién fue la que le preguntó? No voy a responderte. Es como si alguien... Perdóname, Mirna, pero no estoy obligado a responderte. Ok, dime. No estoy obligado a responderte. No es parte de mi trabajo responderte quién me dio las preguntas, pero una persona que ni... Escúchame, porque todos piensan que es una persona quien me dio las preguntas, pero no se imagina quién es verdaderamente la persona que ideó todo esto para truncar mi carrera y destrozarla. Porque yo creo que ya para el día de hoy, el gordo y la flaca y Pati Chapoy están burlándose de mí. Ahora, fácil. Me voy a esperar stalkeando y de ahí voy a hablar yo, porque también tengo derecho. Pero primero quiero consultar... Que te queremos en el programa, te queremos en el programa para que tú hables del hecho. ¿En qué programa? En Stalkeando a los Famosos, te queremos ahí. No, no, no. Por favor, queremos que ahí estés... Oye, ¿por qué no vas a una exclusiva a tu casa? No, 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 no. No sé tu programa, ¿tú cómo vas a llamar ahora? ¿Cómo? ¿Cómo vas a llamar tu programa entonces? ¿Del vacilón? El vacilón de 18 años. Donde he entrevistado, te puedo dar una lista interminable de artistas. Dame la exclusiva en Stalkeando a los Famosos. Te voy a dar un golpazo en el ojo derecho, lo que te voy a dar si me sigues molestando. Oye, fíjate. Esa es violencia, es feminismo. No, no, no. Machismo, digo. Escúchame. Te dieron el arma. ¿Quién jaló el gatillo? Pues sí, lo jalé yo, porque estaba obligado. ¡Se acabó! Me voy. ¿Quién jaló el gatillo? Pero por órdenes. No, no, no. Por órdenes. ¿Quién lo jaló? Calla, calla, calla. ¿Quién lo jaló? Muy bien. ¿Quién lo jaló? Me estás... No, no puedo responder. No, así puedo responder. ¿Quién jaló el gatillo? ¿Quién le preguntó a Lupillo Rivera? ¿Quién fue? Señores. André, Lupillo Rivera fuiste tú el chismoso. Se tenía que decir. No, no, no. No estás golpeando aquí. No estás golpeando. No estás golpeando. Me lo tiro. No, no. Voy a reportarla. Ahorita regreso. No, no. Aquí lo va a venir a gritar. Bienvenida, caballero. Aquí en este programa no se vuelve a hablar de Lupillo Rivera ni tocarlo. Ni sonar ningún tema de Lupillo Rivera. Cualquier llamada telefónica que me hablen y me empiecen a tratar de hablar de Lupillo Rivera en ese momento, van para afuera. A ver, payaso Rocho, de una vez, rapidito. Dígame usted. Dígame usted. A ver, el amor, el amor existe o no, o qué, o cómo está el rollo. Claro que existe, hombre. Ya dijimos. Por el tono, pero es que viene a acelerarme Mirna Caballero. No, no te preocupes. Yo el único pelón que conozco es el sonar y mar. Eso. Y jamás, jamás se ha puesto con sus moños como Lupillo Rivera. Jamás. Muy bien, bueno. Ok, no, pues el amor es así, entonces te digo. Ya hace falta un café. Un café más. La fábula esta parece tal, parece que es cierto, porque al final te cuentas ahorita con la... ¿De qué me hablas, Rocho? ¿De qué me hablas? De que te encuentras con tu pareja del amor. Ah, sí, sí. Entonces, tú por ejemplo puedes viajar a Europa y te encuentras una chava que vive lejísimos, pero haces química y te casas con ella. Ahora ya el mundo ya está abierto a todos lados y después del nuevo orden mundial que estamos viviendo, ya no hay fronteras, ya se acabó todo. Se van a acabar, Rocho, tú andas mal, yo no sé por qué. Richard, 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 tú eres el responsable de todo lo que está hablando Rocho hoy, vaya. Y que habla, que ya no hay fronteras, me voy a... Ya no hay, Víctor. Por favor, hombre. Ya la magia de la comunicación atraviesa fronteras y atraviesa clases políticas, sociales, y el amor es lo que rifa, pero hay que buscarlo. Vamos a hablar del amor, que eso es lo que estamos checando el día de hoy, mis amigos. El amor es lo importante. Marquen la cabina, platícame dónde está el amor, usted sabe dónde está el amor. ¿Tú sabes dónde está el amor? Ah, ¿verdad? Te quedaste callado. El amor está en el automóvil, Rocho. ¿En el automóvil? En el automóvil. ¿Sácalo, se va a ahogar, niño? No. ¿Por qué en el automóvil se va a ahogar? Porque tiene los vidrios cerrados. No. Está abajo. Es el amortiguador. Tenemos una llamada. Bueno, buenos días, ¿quién habla? No tenemos a nadie aquí, despegamos línea. Hola, buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos días. Buenos días, dígame. ¿Cómo está usted, señor locutor? Muy bien, muy contento y muy feliz. ¿Quién habla? Habla, Mr. Acerrín. Mi hermano. Mi hermano. Mr. Acerrín, señores. Mr. Acerrín. Oye, no hay... Una persona educada. No, escúchame. Una persona educada, preparada, una persona centrada, una persona leal, legal y amigo. Amigo. Oye, tú me dices todo lo contrario. Pero estamos al aire, estamos, estamos al aire. Sí, no, me quieres, me quieres, me quieres consultar. Mísera Acerrín, adelante, ¿dónde está el amor? Pues mira, yo te puedo decir que le pregunten al jarocho que le preguntó a Lupillo Rivera si con Belinda o con quién. Va pa' fuera. Va pa' fuera. Va pa' fuera con culebra. Este señor es un inoportuno, es un grosero, es una falta de respeto, no tiene educación, ¿eh? No quiere al cuate. ¿Eh? No quiere a tu cuate. Pero, ¿cuál cuate, señor? Vamos a ir a la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Sí, buenos días, señora. Dígame usted. Soy Bárbara. Bárbara. Al menos que sea del payaso Rucho. No, lo creo, ¿por qué no? Aquí mi perro está educado. Aquí tiene un gato nada más. Pero, Rucho, ¿no escuchaste unos ladridos? Sí, escuché ladridos. ¡Claro! No digas que eres del payaso Rucho. Oye, entonces hay fantasmas en tu negocio, Bárbara. O a lo mejor hice un mal espíritu por ahí. No, no soy un mal espíritu. La vez pasada subí ahí a su estudio donde ella da los masajes y qué bárbaro, se escuchan voces, Rucho. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se oía? ¿Se escuchaba así? Dicía, bueno, ¿y ahora qué pasa? Son almas chocarreras. Pero bueno, Bárbara, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Dónde está el amor? ¿Ya encontraste el amor? ¿Sabes dónde está? ¿Lo tienes? ¿Lo has conservado? ¿Qué tanto te ha durado el amor? Mira, yo pienso que, como dice el grupo Intocable, está hecho bola en un rincón. Hecho bola en un rincón. En un rincón, porque no, yo no he encontrado el amor. No. Porque si dijera, está hecho bola en una cabina, pues soy yo, ¿verdad? Pero no, 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 no fue así. Pero bueno, espérame. ¿Cuánto te ha durado, este? Pues mi relación más larga fue de tres años, seis años, seis años, la más larga que he tenido. Ajá. De ahí ya no, de ahí ya no, de ahí de un año, meses. Es que ya los hombres de ahora no aguantan, Víctor. Sí. Por si no somos calcadores. Por si no somos sensibles, generación de cristal, todo les afecta, ellos quieren ser más guapos que uno, ellos quieren que ya uno pague la mitad de todo. No, 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 los hombres de ahora ya no. Yo por eso necesito un hombre como los de antes. Sí. Un hombre que te abría la puerta del coche, que retiraba la silla para que tú te sentaras, que te decían, ¿te gusta mi reina? Te lo compro. Pero no, ya no. Pues sí, pero ese te gusta mi reina, te lo compro. Antes era un arroz, era un perfume económico. Ahora, ¿te gusta mi reina? Se habla de un carro, de una camioneta, de una casa, de cosas valiosas. Ya los tiempos han cambiado para, o sea, nosotros, yo hago una risa, pues yo me compro veinticuatro en el mercado. Entonces, vamos a imaginar que te encuentras a un hombre que te dice, te gusta la camioneta, mi amor, te la compro, pero no es romántico, no es cariñoso, no es detallista. ¿Lo aceptas de todas maneras? Depende de la camioneta. Va para afuera inmediatamente. No, sea quien sea, perdóneme usted. El amor no está hecho moda. Escucha. Está corriendo para afuera. Escucha usted la respuesta de una niña, vaya masajista profesional, que, que, que. Y todavía se queja de que no ha encontrado el amor. Es que, Víctor, yo tengo mala suerte con el amor. Tengo mala suerte con el amor, y le voy a platicar eso regresando, porque me enlazo al flash informativo. La pregunta es, ¿dónde está el amor? ¿En una camioneta? ¿O dónde? ¿A dónde? Regresamos. Estás escuchando La Fiera. La pregunta del día de hoy, mis amigos, olvidémonos de todo. Aquí solamente se habla del tema que estamos tratando. La pregunta del día de hoy. Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, díganos dónde. ¿En qué colonia vive? ¿En dónde está? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Usted lo ha conservado? ¿Se le fue de las manos? ¿Dónde está el amor? Llama a Camina, al 2010-105 o 2010-106. Tu opinión es importante. Continuamos, payaso rucho, ¿qué pasó? Así es, no, pues ya, que esa es la fábrica. ¿Ya desayunaste o no? No, no he desayunado. ¿No has desayunado? No. ¿No me digas que desayunas hasta la una? No, lo que pasa que temprano me paro y me hago un expresso. Ajá, ¿cafecito, un cafecito? No, no, un... ¿Un expresso? Un chocolatito, chocolate. Ah, un chocolate caliente. ¿Chocolatito? No me digas. Escucha, 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 escucha. Sí. Con unas galletitas. Ay, qué barba. Unas galletitas. Sí. ¿De las tradicionales? De las... Sí, sí, sí. De Animalixin, de Animalixin. De Animalixin. Qué bonitas, ¿no? Cuando eres un perrito, una vaca, un toro. Me siento aquí en el... Me siento en el cubículo. Ajá. En el cubículo, ¿de dónde? Payaso Rucho. ¿En el cubículo, de dónde? De la sala, de la cocina, de... Niño. Ya colgó otra vez. Ah. Vamos hablando bien y de repente se le vuelve a ir la luz. Bueno, vamos en lo que le llega a la luz. Voy a dejar el micrófono aquí, el canal abierto, hasta que él... No. Es que como paga la luz, lo va... Realiza el pago en varias partes, pues le corta la luz para que sienta lo mismo. Bueno. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Rubín. Rubín. No me digas que eres Rubín, la que hace muchos años era radioescucha de nosotros y que en algún momento fue novia de Luis Torres. Gracias. ¿Ya encontraste el amor, Rubín? ¿Ya lo encontraste? No, todavía no. ¿Desde aquellos tiempos, Rubín, no has encontrado el amor? No. Yo te conozco ya más de 15 años, Rubín. Así es. ¿Te acuerdas cuando estabas entre la espada y la pared porque no sabías si estabas enamorada de Luis Torres o de mí? Sí. Y iba a haber una desgracia con Luis Torres porque estaba muy enojado. Así es. ¿Te enamoraste de dos locutores, Rubín? ¿Te enamoraste de dos locutores, Rubín? Hace muchos años, Rubín. Sí. ¿Y a quién sacaste de tu corazón, Rubín? ¿O los dos salieron? ¿Eh? No. ¿Los dos salieron de tu corazón? No, no han salido. Los dos no han salido. Señores y señores, por primera vez una radioescucha se enamoró de dos locutores al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pasaron los años y regresa en una llamada telefónica. Y le volvemos a hacer la pregunta. Yo creo que pasaron como fácil, como 10 años pasaron. ¿Y en 10 años no has podido olvidar a Luis Torres? No. ¿No has podido olvidar a Víctor Sánchez? Tampoco. ¿No te has enamorado del payaso Rucho? Pues si me lo conozco, no me lo escucho. ¿Qué piensas hacer, Rubín? No puedes estar viviendo toda la vida enamorada de dos hombres al mismo tiempo. ¿Y acuérdate que la última vez te fui a ver al programa de La Relajada? ¿Y por qué no me dijiste nada, Rubín? Yo tenía como dos horas libres. ¿Por qué no hablan las mujeres, Rubín? Sí, te presenté a mi hijo. Esa fue la bronca. Que ya... Desde ahí dije yo, no, ¿sabes qué? Estoy ocupado, Rubín. Fíjate que... No, ese es el rollo, Rubín. Ya me acordé porque te dije, ya me tengo que ir porque soy ocupado. Sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Payaso Rucho, lo tengo en la línea telefónica del celular porque algo pasó con su luz. Vamos a escucharlo, payaso Rucho, adelante. No la apaga. Espérame, tenito. Adelante, payaso Rucho. Acá lo tenemos. Payaso Rucho, adelante. Ay, ya colgó. Ay, me habló y luego me cuelga. Ay, no, no. Pero bueno, vamos a continuar, mis queridos amigos, porque así es la vida del payaso Rucho. Le cortan el agua, le cortan la luz, le cortan la llamada telefónica. Ya nada más falta que le corten el cordón rojo que habla él, ¿no? El cordón rojo del amor que dice él. A ver, Rubí, ya te voy a decir una noticia, no sé si tú sepas, pero ya te enteraste que Luis Torres es papá de una niña, de una recién nacida, que tendrá tres semanas, yo creo. No, hasta ahorita que me estás diciendo. Sí, tres semanas tiene Luis Torres de haber recibido a una bebé, una niña, que se sospecha que sí es su hija. ¿Cómo que se sospecha? Se sospecha que sí es hija de Luis Torres. Además la está analizando porque está muy cachetora la niña y tiene pelo lacio, entonces... Está, ya sabes, siempre reclamándome todo, que yo tengo la culpa de todo, pero bueno. Entonces, este, Rubí, entonces, ¿qué ha pasado en tu vida, Rubí? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no lo has buscado? Pues es que dicen que es más buena estar sola que mal acompañada, ¿no? Estás tomada, Rubí, estás tomada, estás tomada, te oigo que hablas raro, Rubí. No, es que en radio está un poquito alto. Bájalo un poquito a tu radio, Rubí. Bájalo un poquito a tu radio. ¿Con quién estás, Rubí, en ese momento? Este, sola. ¿Sola, Rubí? Sí. Bueno, ¿pudieras estar con tu pareja, Rubí? Bueno, es que tiene que ir a trabajar también, ¿verdad? Ah, o sea, ¿tienes pareja ahorita, Rubí? No, 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 no. No, 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 háblame, háblame bien, háblame. A ver, Rubí, es que tú quieres todo, quieres dos locutores y a tu marido, no lo entiendo yo. ¿Te casaste, Rubí? No, no, todavía no me caso. ¿Te juntaste, Rubí? Tampoco. Pero de repente sí, ¿o no? ¿Sabes, voy a, es que nada más, te acuerdas de un padrino que te estuvieron platicando hace años? ¿Cómo no? De tu padrino, de tu famoso padrino, claro que sí me acuerdo, ¿sí? Pues sí, hasta ahorita lo he sigo viendo. Y lo... Ah, no, no, a ver, espera, me estoy recordando esa historia, que tú andabas con tu padrino. No, 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 tampoco, yo no... A ver, es que no, es que no, 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 no recuerdo, después de muchos años, es que me diste a entender eso. ¿Qué tiene que ver el padrino con que lo sigues viendo? Me diste a entender que tú tienes que ver con tu padrino. No, es que yo así no me siento sola, porque nos visitamos, vaya, me cuido y lo cuido cuando nos enfermamos uno al otro. Ah, ya, 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 ok, ok. Es que me hablaste muy, muy, muy pícara, o sea, también, también, trata de expresarte correctamente, porque así como dijiste, estoy sola, pero sigo viendo a mi padrino. O sea, en ese momento, cualquier persona piensa que andas con el padrino, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer, Rubí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir sola toda tu vida? ¿Ya te rendiste a buscar el amor? Luis Torres, pues, ahorita en cuarentena lo agarras facilito, ahorita. Cuarentena, tienes 40 días para localizarlo y decirle, Luis, estoy sola. No está mi padrino. ¿Qué piensas hacer, Rubí? Háblame, por favor. Pues, Veronica, estar sola, porque no sé si te acordarás, este, que cuando te fui a ver allá al programa de La Relajada, que te dije que tenía, que se había, que había fallecido mi mamá, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, Rubí. ¿Vivías con tu mamá? Sí. ¿Y de qué horas a qué horas estás sola, Rubí? Digo, nada más así como para ver cuánto tiempo, pues, tienes que buscar actividad para no aburrirte, ¿no? ¿De qué horas a qué horas estás sola, Rubí? Toda la mañana y toda la tarde. ¿De a qué horas a qué horas? ¿De qué horario a qué horario? De las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. ¿No quieres una torta de elote, Rubí? ¿Un rol? Yo los llevo a domicilio, Rubí. ¿De lunes a viernes o el sábado y domingo también, esas horas de ocho de la mañana a ocho de la noche? No, nada más de lunes a viernes. De lunes a viernes. Fin de semana, ¿no? No. Bueno. No, porque está mi papá aquí. Ah, no, no, no. De lunes a viernes. Ah, tu papá, tu papá vive con, o sea, ¿vives con tu papá? Sí. Fíjate nada más cómo han pasado los años. Ella es una radioscucha, mis amigos, pilar de este programa. Uf. Yo creo que empecé el programa y fue la primera que se la estoy diciendo. Ay, me encantas, cachetón. Se enamoró de dos locutores y hasta la fecha vive sufriendo su vida. Vive mal, vive recordando dos amores. Pero Rubín, si tuvieras que, fíjate lo que te voy a preguntar, Rubín, chécate bien. Te voy a hacer una pregunta, Rubín. Si tuvieras que elegir entre de esos dos amores, entre esos dos amores, elegir uno nada más. Fíjese cómo las mujeres son inteligentes. ¿Y a qué es usted esta pregunta? Analítica, cronológica, subacuática. Cheque usted. ¿Por qué subacuática? Porque no voy a, me voy a, a las profundidades. Me voy a sumergir ahorita. ¡Perro! ¿Tienes perrito, este, este, Rubí? Sí, tengo uno. ¿Qué raza es? Pues que se mamila la raza, no me acuerdo. Bueno. Pero son de esos que le tienen miedo a las personas. ¿A poco hay perros que le tienen miedo a las personas? No, 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 no. Las personas al perro. Ah, las, es que dijiste, son de esos que le tienen miedo a las personas. Tú estás tomada, Rubín. Sigues tomando, Rubín. Sigues refugiada en el alcohol para olvidar a dos hombres. Deja de tomar, Rubí. Deja de tomar. La pregunta que te voy a hacer, Rubí, es muy delicada. Si tuvieras que elegir entre dos amores, Rubí, del lado derecho tienes a Luis Torres, el galán de galanes, el romántico, el poeta, el de experiencia, el de canas blancas, que se ve atractivo, un hombre interesante. Y del otro lado ves al chaparrito, panzón, cachetón, que con una torta de elote, vaya, lo tienes contento. Un rol, vas pa' afuera. Chipotle, vas pa' afuera. Si tuvieras la oportunidad, Rubí, ¿con cuál de los dos te quedarías? Porque si no, uno me va a bordillar después. ¿Con cuál de los dos te quedarías, Rubí? Contigo. Vas pa' afuera por mentirosa. Le digo que así son las mujeres. Se te va pa' afuera emediatamente, vaya. ¿Quiere venir a engañar a unos? Si hubiera Luis Torres aquí, le dicen Luis Torres. ¡Toma la loma, niña! El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Quiero mandar un saludo a todos, a todas las casas, a todas las personas que fui a visitar el día de ayer, llevándoles los roles vas pa' afuera, o las tortas de elote. Quiero mandar un saludote para todos ellos. Están riquísimos, créanme, riquísimos. Y quiero mandar el saludo para las personas que me pidieron, ¿verdad? Unos saludos, que dice por acá. Dice, hola, buen día. Te envío los nombres para que saludes a mi mamá, Sara Sánchez y Pablo Sánchez, que te conocieron ayer por la noche. Claro que sí, muchas gracias. Señora Sara Sánchez, casi mi tía la señora. Casi mi tía. Señora Sánchez y Pablo Sánchez, que le mando un saludote muy especial. Y a su hija, que no sé cómo se llama, pero, bueno, le mandamos un saludote para ella, para su hija. Y también quiero mandar un saludo para... Buenos días, escuchamos aquí en la tienda del Cero Por Por Cero, del Hospital Regional. Nos gusta mucho tu programa. Quiero mandarle saludos a nuestra amiga Justina, que ayer fue su cumpleaños. Justina, hombre, te mando un saludote. Justina, que estás sintonizando el programa, te mando un saludote. Justina, muchas gracias. Para Richard, el herrero del amor, ¡Ay, qué cosa! El herrero del amor, el herrero del amor. Dice Víctor, ya también estoy enamorada. Yo también estoy enamorada de ti. Saludos desde North Carolina. Si estuvieras enamorada, me mandaras dólares, niña. A mí no me engañas. Estás en North Carolina. Si estuvieras enamorada, me mandaras para no andar vendiendo de torta de lotero. Ando ahorita, vaya. Ando de rolero ahorita, vaya. Los mejores escenarios de Hollywood. De Houston, de Los Ángeles, de Las Vegas. Y ando en las calles, torta de lote. Roles más para afuera, chipotles. ¿Qué va a llevar? ¡Qué bárbaro! Así es la vida, mis amigos. Un día volamos y otro día nadamos. A veces el pato a veces tiene agua y a veces ni agua tiene. ¿Cómo dice el conocido refrán eso, no? A veces el pato nada y a veces nada tiene o algo así. Algo así dice. Vamos a escuchar a ver si ya regresó la luz en casa del payaso Rucho. Bueno, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó ahora, Rucho? Ya hablé con la empresa de... ¿Cómo se llama? La empresa de calidad. CFE. Sí. Empresa de calidad internacional. De clase mundial, perdóname. De clase mundial. De clase mundial, sí. Que nunca falla. Bueno, cuando tú le pagas a tiempo, no falla. Cuando tú le pagas a tiempo, no falla. ¿No? Cuando paga uno a tiempo, es de clase mundial. Hablé con Barlet, puse mi queja. Dijo, no, no te preocupes, payaso. Ahorita mismo te la ponen. No, lo que pasa que han de estar haciendo mantenimiento. Qué bueno, qué bueno. Para el funcionamiento y la mejoría. Al árbol más viejo le cae la polilla. No, pues es que va todo, Rucho. No nada más es para ti, va para todos. Va para todos. Déjame conocer esa llamada, por favor. Buenos días, ¿Quién habla? Buenos días. Hola, buenos días, dígame. Este, Víctor, el amor. ¿Quién no se ha enamorado de uno o dos o tres locutores? Hasta de un ayudante de un locutor gordito, chaparrito, chistosito él. ¿Un ayudante de un locutor? De ojos de color. Ah, caray. De años atrás, años atrás. No me refiero a Taquito, no. A otra persona que llegó después. No me digas que te enamoraste de la jaiba. Entonces, este, no creo que ninguna mujer se haya enamorado de algún locutor. Oye, pero espérame, no voy a decir tu nombre al aire porque no quiero que te tachen de loca. Espérame tantito. Pero no voy a decir tu nombre, ¿eh? Pero, o sea, en aquellos tiempos tú estabas casada, tenías un esposo y tú estabas enamorada de un personaje del vacilón de la fiera. De tres locutores. Al mismo tiempo. De una ayuda y de un... Personaje, personaje, personaje. Ah, un personaje. Entonces, pero no, no quito nada, Víctor. O sea, le dijiste. O sea, te aventaste como mujer europea. No, 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 no. Pongas palabras en mi boca. No, es que me dijiste. No, no, no. No quiso, se resistió, dijiste. No, no, pongas palabras en mi boca. Querer o amar, más bien es amar, pero no siempre se lo vas a decir a la persona, ¿verdad? ¿No siempre se lo vas a decir a la persona o siempre se lo vas a decir a la persona? Nunca. No siempre, no siempre porque en aquellos años... O sea, fíjate, fíjate, no voy a decir tu nombre para que no te taches de loca, pero fíjate. O sea, resulta que toda la vida yo viví con la idea de que tú estabas enamorada de mí, porque tú varias veces cuando tomabas me lo dijiste, me lo dijiste. Pero ahora resulta que verdaderamente estabas enamorada, pero del personaje que estaba en aquellos tiempos. No, 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 no de mí, Gloria. O sea, jugaste, te burlaste. Oye lo que te estoy diciendo, de tres locutores. ¿Te enamoraste de tres locutores? Sí, uno era alto, gordito. Canoso, canoso, canoso. Pachocito, pachocito. Canoso, canoso. Canocito, canocito, sí. ¿Recién papá, recién papá? No, 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 no. Por eso. No, no, ese no. No me digas, no me digas... Grandote, gigante, vaya. No me digas que lo decía, ¡Rofiero! Era un osito de peluche. No, es que no entiendo, es que no, no, me hablas de, o sea, todas las características es del que es recién papá. No, 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 no. Entonces, del otro que era muy feroz, que hablaba así, o de cuál, es que no entiendo. Pues también le decían papá. No me digas que del papá oso, le van a golpear al papá oso. No, porque en aquel entonces era novio. Oye, ¿te gustaba? ¿Te gustaba puro de, vaya, de, 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 de. Grandotes. De artillería pesada, Gloria. Pero me gustaba por su forma de ser, su voz. O sea, tú te enamoraste de la forma de ser del locutor. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha escuchado? Lo contrario. En la fiera. Lo contrario del señor Víctor Sánchez, ¿verdad? Que es una persona, ¿cómo decirle? Este, respetuoso. Bueno, todos los locutores de la fiera son personas respetuosas. Permíteme, permíteme. Bájale a tu celular, Rucho, si eres tan amable, Rucho. Bájale a tu celular, Rucho. Es que me habló la compañía. Qué bárbaro, ¿no? Pues, o sea, imagínese cómo se lo estamos diciendo hace rato, ya se lo olvidó. Qué bárbaro. Había otro locutor que trabajaba de noche, hasta las doce de la noche. Uno flaquito, también altito. Creo que se llamaba algo de Fran. Fran González, también. O sea, tú te enamoraste de la jaiba. De papá oso. De Fran González. Y te faltó uno. Luis Torres. ¡Ay, no! No. No te pasa por la cabeza. Y no nada más yo, ¿eh? Tengo una compañera que está perdidamente enamorada de ti y vive en el Buenavista. ¿Casa propia? Viudita, casa propia, terrenito. Y hacen unas buenas picaditas, unas picadas buenas. Cuando haga mariscada me avisas dónde es. Picadas tengo, bueno. Junto a mi casa, en frente. Ah, no, en frente están las hojaldras. Y Jaiba, pues Jaiba era una persona simpática, blanca, de cujos, de color. Estaban bien. Para mí esas personas estaban bien. Pero te voy a decir una cosa y no me digas loca. Yo los admiraba. Yo me enamoré tal vez de uno. Pero, pues, sinceramente ellos no lo sabían. Porque tú puedes tener una admiración o un amor secreto hacia una persona que tú jamás le vas a decir las cosas. ¿Me entiendes? Víctor, ¿me entiendes? No te entiendo, doctor. No te entiendo. Entonces, ya esos locutores ya no están. Ya nada más hay uno que tiene de 17 a 18 años que lo conozco. Entonces, pero pues no, o sea. Tú tienes pareja. No voy a decir tu nombre. No voy a decir tu nombre porque no quiero que la gente sepa quién eres. Porque de locas no te están bajando ahorita. No, quiero conservar tu identidad. No soy loca. Quiero conservar tu identidad. ¿Cómo no? Te enamoraste de tres locutores al mismo tiempo. Y ahora tienes una pareja. Tienes una pareja en estos momentos. Yo no lo sé porque te he visto. Tú ni me... Ni cuenta. No me has visto. No me has visto. Pasaste por mi lado con gran indiferencia y vi al hombre. Vaya que ahí iban. Ahí iban con tremendo pomelo que compraron. Tremendo pomelo. Yo los vi. Yo andaba en mi auto y los vi. Ya nada más falta que dijeras. ¿Y quién puede ser? ¿Y quién? ¿Qué hago en la cabeza? No, no, no. No me cambie la conversación, Gloria. No me cambie la conversación. Digo, perdón. Este, señora incógnita. Señora incógnita. Va para afuera por cochina. Va para afuera. Va para afuera. Va para afuera por tu redra. Va para afuera. Oye, Rucho. ¿Qué está pasando el día de hoy? O sea, ¿qué está pasando? Se está soltando la gente porque el amor está penetrando por los hogares. Pues sí, pero nos está dando una penetrada a todos. Que qué bárbaro. O sea, se está metiendo el amor en todos. O sea, como que el sentimiento está saliendo. Está entrando y está colocándose. Qué bárbaro. ¿Y dónde? ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado, por favor. Oh, no. Tengo este llamado. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Sí, dígame quién habla. Mister Racerín. ¿Qué quieres aquí? La vista en día. La vista en día. El amor está en el aire. Quiero contar mi historia. Si no fuera empalagoso, vaya, fuera buena onda, de verdad, créanme, de verdad. Pero bueno, este, Mister Racerín, ¿qué pasa contigo? Mira, fíjate que yo tuve una novia. Tú tuviste una novia, sí. ¿A qué edad la tuviste? Hace poquito. Hace poquito. Ah, caray. Vamos a escuchar esa historia, porque pues él está casado. Duramos muy poco, en realidad. Pero uno es famoso y todo el mundo interesado. A ver, cómo está mi relación, ¿no? Yo creía estar perdidamente enamorado. Pero ella de mí, ¿no? Ella estaba enamorada de mi dinero. Ah, caray. O sea, tú sí la amabas en verdad, pero ella amaba tu dinero. Ah, caray. Sí. Ajá. Porque es un arroz, como decía el maestro, el maestro... Mauricio Garcés. Afirmativo. Sí. Pero la raza, chiquitita. Bueno, ¿sabes cuál fue mi error más grande, Víctor? ¿Cuál fue tu error más grande? Haberme tatuado en el brazo su foto. Ah, caray. No sé si alguien habrá cometido la endejez. Ajá. De tatuarse, hombre, ya eso es bastante. Pero tatuarlo en la imagen, en el brazo. Sí. ¿Qué piensas de mí por haber hecho eso? Y ya obviamente, pues me dejó y se fue con otro que tuvo más lana, más joven. Sácalo. ¿Por qué, Rucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estés tatuando en el brazo? Eh, la cara de la chava. Oye, pues qué, ni que fuera una diosa. A ver, espérame, espérame. ¿Te tatuaste la cara, el rostro de tu novia? Sí. Oye, pero ¿quién, quién puede, quién, quién hace eso? ¿Sólo tú? ¿Sólo tú? No, 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 estás equivocado. ¿Sólo tú haces eso? No. ¿Entonces quién más? Lupillo Rivera, se tatuó a Belinda. Está para afuera inmediata, hombre. Está para afuera inmediata. Estoy perdiendo tiempo yo con él, vay. Vamos a ir a un corte comercial, mis amigos, y regresamos con más. Grabar esa canción. Mándeme. Hay que grabar esa canción. Vamos a grabarla. Está bonita, está bonita. Vamos a grabarla. Porque cada quien puede cantarle al amor a su manera, ¿no? Sí. Cada quien vive el amor como le toca bailar. Pero no mienta, amigas, no mientan por una camioneta como Bárbara, porque Bárbara anda buscando a esa persona caballerosa, atenta, agradable, detallista, y que le compre camioneta. El amor que se viste de oro deslumbra la verdadera mirada. Claro. Bueno, qué bonito es ver a tu pareja, vay, que se quita su ropa y verle su calzoncito roto y así, descolorido, y usted dice, así la quiero. Y así la quiero, así, con un cuerpo entero. ¿Cómo se llama? Como decía yo. ¿Cómo era la canción esa? Así la quiero. Era de Manuel, me parece. Era de Manuel esa melodía. Y hay otra que dice, nunca cambies por hacerlo. Ajá, sí. Sí. Eso también. Qué bonito tiene. Lo original. Un calzón roto, descolorido, pero cuando amas. ¿Para qué quieres el calzón? ¿Se lo vas a quitar? ¡Niño! ¡Niño! El show cómico número uno de la Radio Maracruz. Hoy empiezo a repartir los roles más temprano, porque ayer terminé cerca de las once, quince de la noche. Once, quince de la noche. Hoy tenemos que entregar unos roles gigantes, payaso rucho. ¿A qué hora? Con la bocina y con el relajo, ¿eh? ¿A qué hora va a ser eso? Nos vemos en mi casa a las cuatro treinta de la tarde, cinco en punto. Perfecto. Cuatro treinta de la tarde, cinco en punto. Pero de ahí no más, porque a las cinco quiero salir para que a las ocho ya esté yo echado como vaca. Por favor. Por favor. Bueno. Así que si va a querer sus roles, va para afuera el día de hoy. Ya es quincena. Dese un lujo, mi amigo. Ya es quincena. Si va usted a celebrar su cumpleaños y no puede usted contratar mariachi, no puede usted contratar, porque ahorita en este momento usted no está con la posibilidad de hacerlo. Contártelo a nosotros. Nosotros le cantamos. Ahí le cantamos. Llevamos bocina, llevamos relajo. Y lo más importante, globoflexia, globoflexia. Ah, no, no, cuidado. Rucho lleva globos para hacer figuras de globos que se llama globoflexia, que tiene... ¿Cuántas figuras sabes hacer, Rucho? Doscientas. Doscientas, de las cuales nada más hace la chica pisolita y la espada. El gusano. Y el corazón. Pero él sabe hacer doscientas figuras. Y nada más nada termina siendo el corazón y una espada. Pero bueno. Pero es el relajo, mis amigos. Vamos a celebrar ahí en la casa. No, es que nadie dijo que en cuánto tiempo. Sí. Si hace ser doscientas, pero no tan rápido. No tan rápido, no tan rápido, pero bueno. Entonces, él está como los imitadores que imitan diez mil voces, pero además... Gracias, gracias, ¿cómo está? Ya lo permite, mi cantito. Ya lleva dos. Ya lleva dos, y así se la lleva, ¿no? Amigo, ven, te invito. Y ya lleva tres, y así se da doscientas voces. Pero bueno. Vamos a ir, mis queridos amigos, el día de hoy a su casa. A su casa. Solamente mándenos un WhatsApp al veintidós. Por favor, Rucho, da el número de mi celular. Pero nada más para trabajo. Si usted me manda fotografías y corazoncitos de que... Hoy te va a ir bien en tu... Por favor, no, la cadena del amor, no. Por favor. Es que es para trabajo, ¿no? El teléfono de sabor es veintidós, noventa y uno, cuarenta y tres, veinticinco, setenta y cinco. Es el número que usted marque, veintidós, veintidós, veinticinco, siete, cinco. De preferencia, mujeres calzonudas, no me mande. Tengo de todos los que me envían que ya te... Voy a depurar mi celular ya, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Así que, vamos rápidamente, son las once con cuarenta y cinco. Vamos con llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas al veinte... Dos veintinueve, veinte diezcientos cinco y dos veintinueve, veinte diezcientos seis. ¿Dónde está el amor? ¿Usted lo tuvo? ¿Lo perdió? ¿Dónde lo dejó? ¿Por qué se murió? O lo tiene. O lo tiene. ¿Cómo lo ha conservado? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo lo hizo? Esta es la segunda parte del amor. Mañana vamos a hablar con los que no han tenido suerte en el amor. ¿No? ¿Creen? El amor se disfraza. El amor se disfraza. Sí, sí, sí. Yo conozco una señora, Rucho. Mira, yo la conozco. Ella vendía jícama con chile hace muchos años. No me digas. Ahora me mandó su foto de un camionetón verde militar. No me digas. Bajó mucho de peso, quiero decirte. Tú lo ubicas, Rucho, lo ubicas. Antes vendía jícama con chile. Ahora resulta que ella dice, yo estoy enamoradísima de mi marido y no por esto que me regaló. Y es un camionetón, Rucho. Carísimo. Oye. Pero ahí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo la señora para encontrar ese amor? Dice que ella es excelente en el arte culinario, que eso le encanta a su marido. Ah, entonces, entonces, ¿cómo guisa? No, muy sabroso. Sube fotos a cada rato de todo lo que, de todo lo que guisa. Pero cuando vendía jícama con chile, nunca subió fotos. Nunca, la odian todas sus amigas, la odian. Se pelea todos los días, todos los días está peleando. Pero con camionetón para que le suele. Con camionetón para que le suele. Francisco Márez, el que me quedó a deber cuatro vestuarios de la comparsa del Bación de la Fiera. ¿Cuatro carnavales diferentes? No, dos, dos vestuarios en un carnaval y dos vestuarios en el siguiente carnaval. ¡Pá! Porque él llora actuando. ¿Cómo me lloró el sábado de carnaval, Víctor? Por favor, es que mi vieja, que, 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 que me robó y que no. Acuérdate cómo hablaste de tu esposa, que ya la conocí, tengo días de haberla conocido. Oye, Víctor. Dime. Por cierto, este, ¿vas a vender este rol de 20? Pero decotado. Yo te iba a pedir un favor, que si podías llevar, este, hay una oficina de alto rango, podías llevar dos. Ajá. Y ahí te los desplega mi señora, yo se los pago para, para la quincena. Va pa' afuera, va pa' afuera, va pa' afuera, va pa' afuera, por culebra, va pa' afuera. Las consultas no dejan. Oye, espérame, espérame, espérame. Tú estás insinuando que estoy hablando de Víctor, el rey del pambazo. O sea, cuando yo dije a moladón, te fuiste, tu mente viajó a Víctor, el rey del pambazo. Mi mente se paró frente al Cristo. Pues qué mente tan inteligente tienes. Así es, mis amigos, cuando se pase con Víctor, el rey del pambazo, a comprarle un pambacito, dígale, aquí está, ¿cuánto le debo del pambazo para que le pagues a Víctor? Así diga usted. Hasta la mamá dijo, no pidas, le dijo a su mamá, no pidas fiado. ¿Qué, tú acaso crees que yo le pido fiados al bolobanero? Así le dijo la mamá. Yo voy a los bolobanes cuando cobro mi quincena. Pero le mando un saludo a mi hermano del alma, mi hermano, Víctor, el rey del pambazo. Pero bueno, vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Kirala, bueno. Hola. No tenemos alguien por acá. Hola, buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos días, mi hermano. Sí, dígame. Habló Francisco Morán. Ingeniero Francisco Morán, vaya un caballero. Caballero, vaya cuidado, un hombre educado, trabajador, ingeniero, estudiado, preparado y empresario veracruzano. Ingeniero, dígame usted, a sus órdenes. Bueno, más que nada que necesito o no sé si me podrías asesorar con ese tema del amor. Claro que sí, ingeniero, usted vaya, por favor, usted es una persona íntegra. Y si necesita apoyo, aquí estamos nosotros para apoyarlo. Tengo, bueno, tengo un romance con una muchacha. Ajá. Pero pues yo quisiera tatuármela en el brazo. Va pa' afuera. Va pa' afuera. Va pa' afuera con tu lebra, va pa' afuera. No voy a tolerar burlas ni nada de eso. Ahorita ven. Luchando la fiera. Continuamos, amigos, son las once de la mañana con cincuenta y tres minutos. Las once de la mañana, cincuenta y tres minutos. Tenemos llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué bueno? Sí, ¿quién habla? Sí, ¿quién habla? Habla, Cumbala. Cumbala, mi hermano Cumbala. Que está hablando de Estados Unidos. Ya aquí estamos escuchando, de acá de Estados Unidos. Se te corta la llamada, ¿eh? Se te está cortando. Tienes que moverte de ahí. Ah, ya, te marco otra vez ahorita. Cumbala. Pero marca, Cumbala, porque tú eres la alegría del programa, Cumbala. Ahorita te marco. Por favor, marca, porque... Ok. Ándale, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Estaba marcado porque está trabajando Cumbala. Oye, ¿no saludaste a Cumbala que nos mandó para la cena, niño? Sí, lo escuché, lo escuché. La alegría del programa, Cumbala. No, no quise intervenir. Pensé que iba a seguir hablando. Sí. Pero ahorita que hable nuevamente. Oye, vete galán porque nos vamos a ir a cenar a un lugar de corte, de corte. Y puedes pedir lo que quieras. No me digas. Es bufet. Vamos a un corte aquí de llamada. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Tito el Bambino. Tito el Bambino tiene años que no se reportaba. Qué gusto me da, Tito el Bambino. ¿Dónde has andado, niño? Trabajando. ¿Ya creciste o sigues igual? No, ya crecí un poquito más. Oye, qué bueno, Tito el Bambino. Tenía años, años, años que radio escucha igual de hace mucho, mucho tiempo. Bájale un poquito a tu radio, este bebé, Tito el Bambino, por favor. Para que podamos platicar bien y que podamos entendernos. ¿Por qué te alejaste del programa, Tito el Bambino? Por mi esposa. Ah, caray. ¿Cómo por tu esposa? A ver, cuéntame eso. No, no, no. Porque ya no quería que siguiera escuchando radio. Quería dar más atención para ella. Ah, caray. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué regresas a llamar a cabina? ¿Y tu esposa? Porque ella me dejó. Ah, te dejó. Sí. ¿Qué pasó con el amor, Tito Bambino? O sea, ¿cuántos años de casado? Como nueve. Nueve años de casado, payaso Rucho. Nueve años. Imagínate, no hay, no hay el al para, un día que da tiempo para que fracase el amor. Por eso dicen que hay que regarlo todos los días. Sí, pero es que él la regaba todos los días, que era diferente. Es claro que la esposa dijo, ya me tienes harta, y lo dejó. Dígame, Tito Bambino, dígame. Quiero decir un chiste. Un chiste. Vámonos con los chistes. Vienen de nuevo los chistes guacocosos, blancos y negros, rojos, pimentosos, para en la oreja, para escuchar, el chiste sabroso que vamos a contar. Bájala tu radio, Tito Bambino, bájala tu radio. Estaba, eran las doce de la noche, y llegan a tocarle la puerta a Pinocho. Sale Pinocho y le preguntan, Pinocho, ¿está Yepeto? Y Pinocho le contesta, estaba llovido, pero llame Yepetatia. Para los locutores. Gracias, Tito Bambino. Muchas gracias por habernos hecho perder tiempo. Quiero mandar un saludo, Tito. Claro que sí. Para Miguel Saucedo. Ajá. Para el Güero. Para el Eléctrico Borrachín. Ajá. Y para todos el taller de Matacocuite. Perfecto, muy bien. Que son los mejores de la cuenca del Papalopo. Muy bien, Tito, te mando un saludote. Oye, dice el pintor que quiere hacerte un retrato, un dibujo, porque es pintor. Ah, es pintor de pincel. No, de carro, pero quiere hacerte un dibujo. Gracias. Pintor de carros como va a ser un cuadro. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Quién habla? El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. ¿Quién habla? El Moica, Víctor. Moica. Oye, Moica, qué bueno que nos marcas para que nos platiques acerca del amor. Estoy enamorado. ¿Cuántos? Oye, sí, pero que no se entere tu esposo porque va a haber broca. Ya ves cómo es ella. Ya ves cómo es ella. Ten mucho cuidado, manejalo. No, no escucha a la fiera. No, qué bueno, qué bueno. No, 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 te estoy hablando de ella. No escucha a la fiera. Ella es fiera. No escucha a ella. ¿Y de quién estás enamorado? Del amor. ¿Estás enamorado del amor? Sí, Víctor, ¿por qué no puedo estar enamorado del amor, Víctor? Pero ¿cómo? Quiero que me pongas una canción. Una de Lupillo Rivera. Vamos con otra llamada sin comentarios. Bueno, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Hermanito, ¿cómo estamos? ¿Quién habla? Polo Julián, mi hermanito. Ah, que no baile, muñecote. Polo Julián, ese que venía los viernes, pero por todo esto de... Dejó de venir por toda esa situación de... ¿De la pandemia? No, de que no aportaba, de que no se preparaba, de que... Nos dijimos, ¿a qué viene aquí? Qué patiñazo, joder. Qué patiñazo. No, Rucho ya se durmió, Rucho. Ah, no, Rucho. Levántate, Rucho. Aquí estamos. Ah, eso. Ay, Rucho. Aquí tengo un tanque. De oxígeno. No, de trigo verde, para que se ponga el tío. Qué patiñazo, qué patiñazo. Qué patiñazo. ¿En qué podemos seguirte? Permíteme, déjame presentarte ante el público. Polo Julián, fíjate, Polo Julián es una persona siempre positiva, agradable. Sí. Una persona... Fíjate. Sí. Si tú estás mal, si hiciste algo... Por ejemplo, si vas a cantar y vas a hacer un video, se lo mandas a él y ¿sabes qué te dice? ¿Qué te dice? Excelente, fantástico, hermanito. Sí, en la gama le dejo a todos, a todos. Él es el dulce... ¿Sabes cómo se llama? El dulce napolitano. Ajá. Es como el jarapiñado, el jarapiñado. No, no. El dulce napolitano es el que tiene una pasita adentro. Ah. Entonces, cada dulce... Sí. Sabe diferente. Sabe diferente, sí. Entonces, cada que platica con él, a todos deja contentos él. A todos. Nunca va usted a ver lo molesto. Es el amigo perfecto. Sí. Pero ahí en su casa, siempre con cara de palo. Ay, sí, sí, sí. Ya sabe usted, porque así son los hombres. Muy risuevios en la calle, muy coquetos con las mujeres. Y en la casa, ¿qué tienen? Nada, no tengo nada. Así son los hombres. Pero, ¿qué te podemos servir, este, Polo Julián? Es un momento, pues, nomás para bailar un chistecito del amor. Chistecito del amor. ¡Vienen de nuevo los chistes más focosos! Blancos y negros, rojos, pimentosos. Para en la oreja, para escuchar. El chiste sabroso que vamos a contar. Ay, hermanito, estas eran tres amigas. Estaban en un restaurante. Y las tres estaban platicando de que cómo les está el amor. Y entonces una de ellas le dijo, dice, ay, dice, no, yo anoche tuve un sexo increíble. Entonces le dice la amiga, no, pero espérame, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la palabra para que no se haga tan fuerte. Y aquí las que están aquí junto a las mesas de nosotros, pues, no sepan de qué estamos hablando. Porque entonces que somos bien golosotas, las tres. Y dice, bueno, está bien. Entonces, ¿cómo decimos? Vamos a decir que, este, es bistec, un bistec. Ah, bueno, está bien. Entonces le dice, bueno, ¿y entonces cómo te fue anoche? Ah, eso no. Yo me aventé dos bistecsotes. Ah, eso no es. Y eso, dice, no, hombre, puro cirlón. Ah, eso, maño. ¿Y tú? Dice, no, pues yo, yo me aventé un bistecito. Pero, ¿cómo tardé en comérmelo? Ah, eso, me hecho. Y le preguntan a la otra, bueno, ¿y tú? Dice, no, yo no comí bistec. ¿Y eso? Dice, pues no comí bistec. Pues le di una chuparota al sartén. Va pa' fuera, va pa' fuera, va pa' fuera, va pa' fuera, por culebra, va pa' fuera. No quiero volver una llamada tuya, jamás. No quiero volver a recibir tu llamada, Polo Julián. Y tú ni comentes nada, Rucho, ¿eh? No, 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 qué sorprendido. Doce del día con tres minutos, las doce con tres. Dice por acá, atención, atención, si vendes o ofreces un producto o servicio en la fiera FM, te proponemos trabajar juntos para generar oportunidades. Anúnciate con nosotros en radio, redes sociales, portales de internet y revistas. Armaremos un plan de acuerdo a tus posibilidades económicas. Manda tus datos al correo ventas arroba gpasos punto com o llámanos a cabina y nosotros te contactamos con un asesor publicitario. Dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Reactiva tu negocio, anúnciate con nosotros. Son las doce del día con cuatro minutos, doce del día con cuatro minutos. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Oye, por aquí me están diciendo que el empresario tapicero de Tapicería Palacios quiere una torta de elote para su cumpleaños, pero que ¿a dónde la va a pedir? Le digo que tiene que hablar al teléfono del sabor, ¿no? ¿Cuál es? Veintidós noventa y uno cuarenta y tres veinticinco siete cinco. Si me llamo usted, pues no puedo contestar porque tengo audífonos. No, después de la una. No, 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 que me mande WhatsApp. Yo en WhatsApp estoy atendiendo en WhatsApp, ¿no? Así que para todos los que quieran escribir y hacer alguna pregunta, bueno, aquí veintidós noventa y uno cuarenta y tres veinticinco siete cinco. Hoy empezamos a repartir los roles vaso afuera a partir de las cinco de la tarde para que a las ocho, si Dios quiere, ya estoy viendo la repetición de mi novela, Corona de Lágrimas. Ya se puso buenísima, Rucho. No me digas, ¿en qué hora? Buenísima. Resulta que el contador, te voy a platicar, hermanita. Resulta que el contador. ¿El contador quién es? El contador. ¿Eh? ¿Mundo? Eh, no, oye, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo recuerdas tú los nombres, eh? Sí, porque así se llamaba. Ajá. Mundito era el árbol caído. ¿Era su asistente? No, Mundito era el hijo, el hijo bueno, pero traviesón. Y el otro, el mecánico. No, pero tú me estás hablando de, tú me estás, tú me enredas, Rucho. Por hora de lágrimas. Por eso, pero tú me estás hablando de Victoria Rufo, de los hijos de ellos, yo te estoy hablando ya de la empresa, de, de. Ah, de ellos. Sí. Pues resulta que el contador hace firma, es que mira, Rucho, ¿cómo está la situación? Resulta que el doctor no le dio el dato bien a la hija del, del, de Ernesto Laguardia. Entonces, la hija tuvo una niña. Y el abogado, Ernesto Laguardia, se enoja porque él quería niño. Entonces, se arma todo, todo el problema ahí. Aprovechan el contador y un asistente a que el abogado firme un documento donde ellos pueden manipular las cuentas bancarias y lo van a dejar sin un peso. Víctor, ¿no hay otra cosa más interesante que hacer a esa hora? Sí, ver la repetición de Rosa Salvaje, que también ya está Rosa Salvaje. No, me dice. Sí, ayer. Pero ahora con quién. No, 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 Verónica Castro. Es la repetición de la novela, la original Rosa Salvaje. Ah, ya. No, no, qué ternura de ver a Rosa Salvaje. Ya Guillermo Capetillo ya la conoció, ya dijo, guau, un bañito y queda lista, vaya. Un bañito y queda lista. Pero bueno, vamos con llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame quién habla, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame quién habla. Habla, Cumbala, mi hermano, ¿cómo estás? Cumbala, la alegría del programa. La alegría de la estación, la alegría de Veracruz. La alegría del estómago. Qué barba. ¿Qué pasa, Cumbala? No, no, ¿cómo crees? Dime. Ay, ya sabes que yo lo hago de corazón. Cumbalita. Fíjate cómo te digo, ¿eh? Cumbalita, dime. No, gracias, mi hermano. Dime, dime. Ah, pues aquí estamos para saludarlos. Sí. Ya últimamente no he podido reportarme a la cabina porque ya me prohibieron hablar ahí en el trabajo, usar los teléfonos. No me digas. Pero como ahorita, bueno, no es por uno, es que a veces por uno pagan todos. Sí. Sí, y por ahí hay algunos que sí se pasan de estar en el teléfono, bueno, no hablando sino en el chat o en el mensaje y todo eso, que es lo que más les molesta a los patrones siempre. Claro, pues se están pagando por hora y que esa hora no la aprovechen, ¿no? Sí. Sí, hombre. Ah, por aquí, aquí andamos. Tú conserva, tú conserva. Conserva tu trabajo, Cumbala, conserva tu trabajo, ¿eh? ¿No quieres cuidar? No, pues si no, al rato no nos va a enviar porque no tiene trabajo. Cuídate, cuídate. Pues sí, Cumbalita. Fíjate cómo le digo, Rucho, cómo le digo, escucha, escucha. Pues sí, Cumbalita, dime. Con cariño. Sí, Cumbalita. Vamos a hacer una porra, Cumbalita, por favor. A la bio, a la vao, a la bim, bombao, cumbalita, 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 rar, rar, rar. Te quiero yo, y tú a mí, hoy nos vamos a cenar, con lo que enviaste y un brazo te diré, qué bonito tragaré. Estás escuchando La Fiera. Bueno, amigos, son las 12 del día con 11 minutos, 12 del día con 11 minutos. Bienvenidos, Rucho, hoy, ¿sabes a dónde vamos? ¿A dónde? Ahí con nuestros amigos de las renovadoras de calzado. Ah, ya, ya, ya. Vamos con el Chilango, hoy en Juan Soto y González Pagés. Perfecto. Ahí con el Chilango, Chilango, y vamos a estar contigo, quiere seis roles. Perfecto. Él no anda con, vaya, con medio tacón ni nada. Media suelas, él no anda con media suelas, él suela completa, tacón y medio. ¡Chilango! Ahí en la cuchilla, ¿no? No sé, no, no sé. Renovador de calzado. Es Juan Soto y González Pagés. El Chilango, Juan Soto, esquina González Pagés. Sí, sí, sí. Frente al Mercado Hidalgo. Así es. ¿Tú sabes dónde queda? Sí. ¿Por dónde, por dónde es? ¿Por acá, por el boulevard? No, no, no. No, no, frente al Mercado Hidalgo, donde hace cuchilla. Ajá. Donde hace cuchilla Juan Soto y González Pagés. Ahí por donde estaba Manuel de los Celulares. Exacto, contra la esquina. Oye, ahí, ahí entonces, antes estaba un señor que se llamaba Enrique y tenía un escritorio público, ¿no? Sí, sí, a un lado. Ah, sí, sí. Creo que todavía está por ahí Enrique, pero... Enrique, que se parecía con Dorito, con Dorito. Sí, sí, sí. Yo era un niño, yo veía la serie de Condorito y veía al señor Enrique con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto. Sí, no, era bien buena onda, se llevaba con la flota. Sí, se parecía al actor también, el actor de... 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 Condorito, el... el actor cómico. Sí, aparte, tenía su escritorio público, ¿no? Ajá, sí. Trabajaba eso. Decía, te hacemos cartas sin faltas de ortografía, ¿no? Cartas de amor. Cartas de amor. Tú llegabas y le decías, oye, estoy enamorado de una vieja de allá a la vuelta. No, hombre, y él... Entonces, él ya transformaba, en vez de decir, la vieja de allá a la vuelta, decía, el ángel de a un lado. De a un lado, de a un lado, decía. Sí, cambiaba las palabras. Así es. Y cuando decía, quiero hacer un pagaré para cobrarle al idiota ese, decía, este pagaré es para cobrarle al caballero. Ajá, que sea tan amable, que sea tan amable. Sí, sí, sí. Sí, cómo no, claro que sí. Permíteme, porque tengo a Cumbalita. Cumbalita, lo tenemos ahora. Cumbalita, adelante. No, pues aquí andamos, aquí viene a comprarme mi lunch. Ahorita aquí a una tienda, aquí de Boladita. Sí, Cumbalita, ¿y qué vas a desayunar? ¿Qué es el lunch? Un tanguichito, un tanguichito ahí, un vasito de fruta. ¿Cuánto te costó el desayuno que vas a disfrutar ahorita? Ah, cinco, cincuenta. Cinco, cincuenta, fíjate, se gastó cinco, cincuenta, que multiplicado por veinte son dos, son ciento y pico de pesos. Por un tanguichito. Por un tanguichito. Que su... Sí, no, acá, acá es caro la comida, sí, más el lunch. Fíjate el corazón de Cumbala que tiene. Sí. Él se va a gastar... Tragaste saliva, ¿eh? Hasta acá escuché, ¿eh? Tragaste saliva. Doscientos pesos casi se va a comer en un tanguichito. Ajá. Y un vasito de fruta. Y a sus amigotes... No vais a decir la cantidad porque se nos viene la gente... Les manda... No. Para que coman carne de como vino. Por eso, por eso, pero Cumbalita es... Corte. El alma del programa. Toma jaula. Sí. Vamos a hacer otra porra, otra porra, otra porra, Cumbalita, otra porra, Cumbalita, por favor. Permite, Cumbalita, otra, otra porra, Cumbalita. No, a la bio. Bio. A la vao. A la vao. Cumbalita, Cumbalita, a ver, Rucho. Ay, Cumbalita, perdón. No te dije Cumbalita, Rucho. Cumbalita, perdón. Va de nuevo. Ay, ya, ya, otro día. Bueno, no, espérate, el desayuno. Otro, otro, otro día, con calma. Otro día. Bueno, qué día. Chale. Quiero, quiero una K. K. Quiero una U. U. Quiero una M. Una M. Quiero una B de burro. Una B de burro. Ay, lo que hace por una, lo que hace uno por un bufetote. Y todavía el viernes nos pagan, fíjate, bendito, bendito. Y el Rey Cañitas se la va a perder. Otro cheque más, el Rey Cañitas. Otro cheque más y no viene. De verdad, que el Macumba acá, ¿qué se dedica? Ya tiene razón que no... No, ya no se sabe nada de Macumba, ya. Créame que... Anda perdido. Anda más perdido todavía, ya. Antes se reportaba, antes venía. Yo le tengo un cheque ahí. ¿Le aconsejan? Del Rey Cañita que me envió para Macumba de las altas vendas. Vendas, no, de las altas ventas. Ventas. Ventas, ventas. De la, de la caña, del destilado de caña del Rey Cañitas. Pero no ha venido a Macumba. No ha venido. No ha venido a Macumba. Yo ahí, ahí se lo tengo. Cuando él quiera venir, se le va a entregar. No, no ha de ocupar dinero, yo creo. No ha de ocupar. Tienen sus chacalines, tienen sus chacalines acá en Estados Unidos que le mandan. Así es, así es. Pero bueno. Así es. Cumbalita, lo que tú necesites, ¿qué quieres? ¿Qué pasa, Cumbalita? Oye, no me escucho muy barbero, Rucho, no me escucho muy barbero. No, no, no. ¿Estoy bien? Normal, normal. Normal, normal, perfecto, muy bien. Sí, dime. Como todos los amigos que le hablan, no importa. Sí, sí, sí. No, quería mandarle un saludo para Remy González, que cumpleaños, años ayer. Ajá. Así es. Remy. Y toda la raza cumpleañera habló, muchos me dicen, no, me mando un saludo, no, que es mi cumpleaños, pero pues es difícil saludar a todos. No, y aparte tú no puedes ser, no, no puedes ser, no, no. Pero bueno. Sí, no, estoy un poquito, bueno, no, no he sentido contigo, sino un poquito así, medio, de ese día que me quemaste al aire. ¿Estás sentido con Rucho? No, sí, con los dos, contigo y con Rucho. ¿Pero por qué, por qué? Con balita, con balita, ¿qué pasa? Hermano. De la entrega esa de rol que te he pedido y este, este día dijiste ahí más o menos unas pistas de quién era y, no, se me vinieron encima todas mis, no puedo decir, unas... Admiradoras, admiradoras, admiradoras. Bueno, espérame, 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 era cumpleaños de Jimena, era, o sea, no era, no era por, por alguna otra intención, era, era cumpleaños de Jimena, de Jimenita Salgado, la rubia radiofónica. La muñeca. La muñequita de la radio, ¿no? La, la vende barbacoa. Birria, por favor. Ah, birria, la vende birria. No me de, 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 de gratis el platillo. La güera, la güera, la güera chiva, la güera chiva. Era una, este... La güera vende birria. Sí. Oye, tú, oye, oye, ¿qué te pasa a ti, Rucho? Entonces era cumpleaños de Jimena Salgado y entonces Cumbana me hizo un pedido de un rol gigante, de seis roles chicos, de dos tortas de elote, de tres chipotres dulces vas pa' afuera. Bueno, Cumbalita, me tengo que ir, te voy a dejar, ¿eh? No, sí, también, oye, nomás para terminar, este, ¿sabes que acá hay un, hay un, este, un personaje también ahí de la fiera que, que quiere ser, este, Sugar Daddy, pero dice que le da pena. Ay, no, no. Entonces, lo andamos queriendo, lo andamos queriendo ahí patrocinar, no patrocinar, sino hacerle publicidad. Sí. Por ahí sí hay, y si hay alguna, por ahí hay algunas muchachonas allá en, puede ser en cualquier parte del mundo. A ver, a ver, déjame, déjame explicar, déjame, porque tantos dólares que tienes a veces te ponen nervioso. A ver, ¿qué pasó? Resulta que hay un amigo de Cumbala que es soltero, no tiene compromiso, no tiene a quién enviarle a México dinero, dólares, ¿no? Ay, ya. Él trabaja y trabaja, pero, pues, bueno, él es soltero, ¿no? Entonces, no tiene a quién enviarle, entonces, él no tiene la experiencia, como todos los amigos, de que le envían a alguien. Entonces, si hay alguna mujer, alguna señora, que, que sea sola, y que quiera recibir apoyos de un trabajador de Estados Unidos, por favor, repórtese aquí al programa, para que nosotros hagamos el enlace, el enlace del amor, ¿verdad? Que ahorita el amor está como en dieciocho cincuenta. No, no, en serio, hay un saludo para Isidoro, Isidoro Morales. Isidoro Morales, hombre, no esté solo, Isidoro. Ahorita conseguimos, ¿sabes? Mira, hay varias mujeres que están buscando el amor. Sí. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, no, 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 no. Gracias, Cumbanita, estamos en contacto. Regresamos, hasta luego. Ándale, pues, gracias. Gracias, está Cumban, a Show Bar. Lucho, quiero que me entiendas. ¿Qué pasó? Vamos a repartir el rol gigante. Claro. Con la bocina, con todo el show, repartimos las tortas de lote, los roles chicos, y de ahí nos vamos a cenar. Ve, bien, vete bien arreglado. Perfecto. Porque vamos a ir a un lugar de caché. Perfecto. Vamos a pedir botella de vino. Perfecto. Si no nos alcanza botella de vino, entonces, dos copas de vino. Si no nos alcanza para las dos copas de vino, dos vasos de jamaica, que parece que es lo mismo. Perfecto. Perfecto. Agua de jamaica. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Ay, Dios mío, qué ruido, qué ruido. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Señor Víctor Sánchez. Servidor de usted. Mire, le habla Ana Paola Sardiento de Comisión de U. Ana Paola, dígame. Sí, mire, lo que pasa es que más al rato tenemos un programa. Ajá. Usted ya está en el cópito en las redes sociales, no sé si esté enterado del tema. ¿Que más al rato tenemos un programa? No, nosotros tenemos un programa y queremos invitarlo para que se enlace bien satélite. Ah, ya, 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 me quieren hacer un Foner, una entrevista telefónica. Sí, así es. Así como no, claro que sí, yo siempre estoy en la mejor disponibilidad para bajar un poquito a su receptor porque tenemos ahí una interferencia, bájale un poquito, por favor. Me extraña que teniendo programa no sepan que hay que alejarse de la bocina. Oye, no me regañes a la chava. No, 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 pero bueno. Todavía de que, oye, ya le vas a hacer como, bueno, no te digo, vas a quererle colgar. No, 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 no. A ver, amiga, claro que sí, ustedes nada más indíquenme a dónde me presento para la entrevista o ustedes me llaman o yo les marco o cómo. Mire, será una llamada telefónica. Ajá. Será un enlace telefónico. Sí, claro que sí. El programa estelar que tenemos de El Gordo y la Flaca. Ah, el programa estelar de El Gordo y la Flaca. Sí, 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 dígame. Lo que pasa es que más al rato tenemos una entrevista exclusiva para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Sí. Ay, muchas gracias. Y vamos a entrevistar a Luquillo Rivera. Entonces queremos que nos platiquen. Va pa' fuera. Va pa' fuera. Va pa' fuera por tu lebra. Va pa' fuera. Sin palabras. Vamos a... Quiero mandar un saludo muy especial a mi hermano. Escúcheme. A mi hermano Víctor, el doctor rey del pambazo. Ajá. Que me gustaría que me trajera un vasito desechable. Escúchame. Sí. No hay garrafones de agua, Rucho. No. Por seguridad quitaron los... ¿Cómo se llama? Los dispositivos de dar agua. Los vertidores de agua. Yo hoy quiero, de todo corazón, decirle a mi hermano, el rey del pambazo. A mi hermano. Ya cambiaste. No, no. Que las veces que él quiera fiado... Las veces que él quiera fiado se le va a dar. No, no. Oye hermano, de todo corazón te pido, si me puedes traer un vaso mediano... De plástico. Es lo único que pido. Nada más. Tú que estás cerca de aquí. ¿Con o sin? Con agua caliente, hermano. Con agua caliente. Yo tengo todo. Tengo el polvo. Tengo azúcar que necesita la vida. Me hace falta la cafeína. Me hace falta. Me hace falta. Soy un poco nervioso. ¿Por qué? Ay, no sé, desde que... Primero se fue... Este... ¿Qué? Maguito, ¿no? ¿Cómo se llama? No, se llama este... La señora que me da el café, hombre. Ese fue el nombre. Ah, esa... Blanquita. Primero se fue Blanquita. Se jubila Blanquita. Y luego Marijel me apoyaba con el café. ¿Y qué pasó con Marijel? No, nada. Que está en su casa vendiendo chiles rellenos. Nada. Yo también no puedo venir aquí a trabajar en su casa. Toda la continuidad... ¿Chilaquiles? ¿Chilaquiles no ven? Chilaquilitos y chipotles rellenos. Ah. Sí. Bueno. Amigos, rey del pampazo, no son malitos. Un vaso mediano. Agua caliente. Con eso tienes mi corazón, hermano. Pa. Con eso. Yo aquí me encargo de la resta. ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado, por favor. Oh, no. Tenemos llamadas. Bueno, buenas tardes. Dígame quién habla. Sí, buenas tardes. Sí, dígame quién habla. Sí, buenas tardes. Habla la astilla puntiaguda de Cedro. La astilla puntiaguda de Cedro, dígame. Así es. Lo que pasa es que ahorita que estás hablando de estas cuestiones del amor, tengo el caso muy concreto y muy preciso que has hecho con mi hermanito pequeño que las rato al corazón. Ah, ¿de qué me habla, perdón? Yo soy hermano mayor de Mr. Azarín. Ah, entonces usted tiene que ser doblemente empalagoso, entonces. Doblemente empalagoso. No, no, Rucho, no, 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 Rucho, no, no, de verdad es que no pega una, vaya, no le has explicado cuál es la temática de, vaya, de este trabajo, o sea, este trabajo se acaba a la una de las tres. ¿Quiere seguir el show hasta las dos de la mañana? No, no puede ser. Me acaba de reportar que Macumba Show se encuentra aquí en la Colonia Centro, está, ahora resulta que de, ahora resulta que de seguridad de Hedson Alemán, de brazo derecho de Hedson Alemán, de chofer de Hedson Alemán, pasó a ser empresario con dos locales aquí en el Centro Histórico de Veracruz, Carlos L.C., ¿tú crees? Sí. Ahora tiene dos locales, vende calcetas y calzones. ¿Es en serio lo que estoy diciendo? ¿Es en serio? Sí, sí, sí. ¿Es en serio? ¿Ya sabía yo? Pues me habla Carlos L.C., me dice, oye, te hablo desde mis dos negocios, o sea, estoy ahorita en mis dos negocios, y estoy expandiéndome, porque quiero otro negocio donde voy a vender limón criollo. Y acaba de pasar Macumba aquí en mis dos negocios, o sea, aquí en la placita donde estoy vendiendo, o sea, estoy súper feliz de ser un empresario que vende calcetas y calzones, güey, o sea. Son hello para la gente, o sea, buenísima onda. En altas. Ha cambiado Carlos L.C., ¿eh? Ya no le habla a Hedson Alemán. Hedson Alemán lo creó, lo levantó, lo dio a conocer, le presentó a todas sus amistades que ahora Carlos L.C. se las ha robado. Un Enrique Bonputlitz cualquiera. Un Enrique Bonputlitz cualquiera, güey. Pero bueno, vamos a contestar ese llamado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame quién habla. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Ramiro. Ramiro. Ramiro, ¿dónde está el amor? ¿Cómo te ha ido, Ramiro? Bien, bien. Cuéntamelo todo, Ramiro. ¿Vale? Cuéntamelo todo, Ramiro. Todo muy bien. ¿Todo está bien? Sí. Bueno, gracias, Ramiro. Oiga. No, pues es que todo está bien. ¿No? ¿Cómo? No entiendo. Es que le pregunto. Le pregunté, cuéntame, Ramiro. Y me dijo, no, todo bien. Dije, bueno, pues muchas gracias. Todo bien. Pero a lo mejor quería... Pues sí, pero es que no habla, Ramiro. A ver si está aquí todavía. Ramiro. Ay, Ramiro, ya colgaste, Ramiro. Ramiro, ¿por qué cuelgas, Ramiro? Es que tú me dijiste que todo estaba bien. O sea, que dije, pues, ¿entonces qué va a platicar si todo está bien? Ay, Ramiro. Ramiro, marca, hombre. Ay, qué sentido. Bueno, tenemos a nadie por acá. Les dejamos leas telefónicas. Contestamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla del primo de Cupido. El primo de Cupido. ¿Quién es usted? El herrero del amor. Ay, mi amigo, el herrero del amor. Dígame usted, herrero del amor de la zona norte. Muy emocionado, licenciado. No, no está loco, no está loco. Es una persona que verdaderamente es el herrero. ¿Por qué es el herrero del amor? Porque él se dedica a la herrería. Y del amor, porque siempre tiene unos quereres por la zona donde trabaja. Siempre le sale algo. Es el herrero del amor. Adelante, señor herrero del amor, dígame. Licenciado, estoy muy contento. Qué bueno, me da gusto. Muy enamorado de la vida. Ay, qué bonito. Qué elegante, qué cosa maravillosa. Gracias a su programa. Una persona lo escucha todos los días. Se ha enamorado de mí. Se ha enamorado de usted, de una persona. Así es, licenciado. Sí. Le voy a dar más o menos. Usted la conoce a la persona. A ver, ¿quién será la doncella? ¿Quién será la doncella que se ha enamorado del herrero del amor? Y lo mejor de todo, como una película, como un cuento de hadas. Ah, sí. Me dejó, me dejó la zapatilla en el taller. No me diga. Ahora tengo que probársela. Voy a ir a probar de una en una a ver cuál es la que, la que le queda. Ah, caray. ¿De qué número es? Del ocho. Alá, no, espérate, no, espérate. Esos seguritos de la Tegua Show, espérate. No, aguántame tantito. No, la Tegua, cuidado, toda una dama, pero patona. No, no, la Tegua Show, olvídate. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vayas con mis zapatillas, que te vaya bien, que te vaya mal. Herreo del amor, me voy al corte comercial y le mando un saludote a la Tegua Show, que es la reina de la farándula. Y tú también, gracias. Gracias. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Para la señora Sánchez, le mando un saludote para mi amiga, la señora Sánchez, que está allá por el hospital regional. Le mando un saludote para la señora Sánchez, que todos los días me escucha para su hija, para la chica que la cuida. La señora Sánchez, que se echa tremendo cigarrote. Antes de comer, después de comer, para ir al baño, dos, dos cigarrotes. Sí, no, y la señora está grande, Rucho, pero bien fuerte, ¿eh? Bien fuerte, es mi abuelita, Rucho. Vaya. Hoy me va a comprar dos tortas de elote, ¿sabes cómo la quiero yo? No, señor. Tú sabes cómo quiero yo a mi abuelita. El cariñote. El cariño es como una flor. Así es, vamos rápidamente por acá. Tenemos mensajes de WhatsApp, dice, hola, buena tarde. El amor está en todos lados, no precisamente erótico. El amor es una flor. Mirar el cielo y ver las maravillas que hay en la vida también es amor. Ay, por favor. Ya te das cuenta, Rucho. Estamos hablando del amor de pa... ¿Dónde está el amor? El amor de pareja, chico, chico. Es que las estrellas, el amor del mundo, por favor, hombre. Cuando la pobreza entra por la puerta... El amor sale por la ventana. Por la ventana. Buenos días, quiero mandarle saludos a mi tía Isabel Telles y a mi abuelita Soledad Bazán, que las quiero mucho. Saludos de su sobrina Hiromi. Saludos de para Hiromi. Dice, buenos días, Víctor y Rucho. ¿Será que le puedas enviar saludos a mi esposa Guadalupe Santiago? Claro que sí, para eso estamos aquí, mi amigo. Precisamente para eso estamos. Para mandar saludos y complacencias. Guadalupe Santiago, todos los días los escucha. Claro que sí, señora Guadalupe Santiago. Saludos para usted. Dice, buenas tardes, don Víctor. Oiga, ¿en cuánto salen los roles grandes? A ver, amiga, yo no sé de... Aquí está el solo programa de radio. Esto es un programa de radio, niña. No es distribuidora de roles. ¿Qué acaso se llama? ¿Panadería FM? ¿O repostería feroz? ¿Verdad que no? Si usted desea información acerca de los roles gigantes, que están buenísimos, Rucho, ya lo probé. No me digas. Sabes que ayer, ¿sabes qué inventó mi hija ahí entre sus curiosidades? Locuras que iba haciendo, ¿no? Ayer hizo un rol, pero no le puso el glas del rol. No. Adentro del rol le puso jamón con queso. Y era un rol de jamón con queso. No, no. Era un rol polo vanezco. No, es que, ¿sabes qué? Que se... 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 Blandito, sabroso, se... Se derretía en tu boca, Rucho. No, en mi boca no, si no ha llegado. No, no, no. Es un decir. Vaya que se derrita en la boca. En la boca. Riquísimo el rol con queso y jamón. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, va a ser una salsa de quesos y chipotles vas para afuera para darle un bañito al rol por fuera. No, 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 no. Escucha. Rey de pambazo, ¿dónde está mi agua caliente, niño? Hombre, qué bárbaro. Bueno. Entonces, si usted quiere información acerca de todo lo que le estoy comentando y de los roles por fuera y las tortos de loti, 2291. Pero esto es nada más de trabajo. Víctor, salúdame, por favor. No, no, aquí no hay saludos, señora. Cada cosa en su lugar, los roles de un lado y los saludos del otro. Porque baja el rating, los saludos tienen que ser aquí en la computadora de aquí de la empresa. ¿Los roles? ¿Eh? ¿Los roles? ¿En mi computadora? 2291-43-25-75. Así de fácil. Licenciado Mateo, que está esperando tu llamada, él le quita todo a tu marido. Tú nada más le dices, vamos sobre de él, tiene un rancho allá en Actopan. Se lo quita, le dice ya. ¿Vaya qué? ¡Vamos por todo! Hasta la vaca le quita, va. Una vaca o la prima. Señor, yo sé lo que le digo, señora. Quiero usted, ay, no, pobrecito, mi marido. Déjale, déjale los borreguitos. Quíteselos también, señora. Pero bueno. Mateo Damián Figueroa, licenciado Mateo Damián Figueroa, le mando un saludote a usted y ya fui a su oficina, qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo tiene gente ahí, este, que están buscando asesoría jurídica? No me digas. Sí, no, no, no. Yo fui porque me demandó una persona. Ahí me echó la mano el licenciado. ¿Pero cómo te diste cuenta? ¿Era bueno el licenciado? Ah, pues tenía ahí, tenía... No, tenía un gato que estaba amarrado porque dice que si lo soltaba salía corriendo. Es que era un perro. Ah, es que licenciado, cuidado. No, es buenísimo. Pero bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno, no tenemos a nadie. Despejamos líneas telefónicas. Despejamos líneas telefónicas. 12 del día con 48 minutos. A las 12 con 48. Ya estamos a punto de irnos. Ahora sí, mira, aquí están los mensajes de los... Aquí está para que veas. Ahora sí, permíteme tantito. Vamos a contestar esa llamada que es... Vamos a ver qué quiere. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame. Sí, dígame. Oye, estoy hablando para los roles esos de... Sí, permítame tantito. Ahorita le contesto. Perdóname, permítame, no me cuelguen. Estoy hablando de sí. Sí, él habla por los roles. No le importa que esté al aire, que esté al programa. Sí me explico, o sea. Y el cliente es primero, perdóname. Ahora, ¿qué hago yo, Ruch? O atiendo al cliente o atiendo al radioescucha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime. El cliente siempre tiene la razón. Bueno, eso, pero si estoy al aire, Ruch. O sea, ¿en qué cabeza cabe, Ruch? Dile que es sobre el... Por eso, pero no puedo estar hablando yo con dos personas diferentes. O atiendo al radioescucha o atiendo al cliente. Toma una decisión. ¿A quién vas a atender? No, pues a ver, lo más importante, Rucho. Pues es lo más importante, el trabajo. Pues claro, de los roles. Hoy te regreso, permítame. Son las 12 del día con 53 minutos, 12 con 53. Ya estamos por despedirnos con las últimas llamadas. Macumba Show, me acaban de reportar que se encuentra con Carlos L. C. A ver si se puede comunicar a cabina. Carlos L. C. Si es tan amable. A cabina, a cabina. Bueno, buenas tardes, dígame. Bueno, bueno. Bueno. Sí, dígame, ¿quién habla? Román de Jesús. Román de Jesús, dígame Román de Jesús. Hola, aquí quería llamar para saber sobre ese tema que dijeron, que dónde está el amor. Sí, bájalo un poquito a tu radio o retírate de la bocina para que te podamos entender bien, ¿sale? Ok, ok. Ok. Ahí ya te escuchamos bien. Ahora sí. Román, háblanos del amor, por favor. Bueno, pues sí, yo también he tenido muchos fracasos. Sí. Has tenido, has tenido muchos fracasos. Sí. Ajá, ¿y qué pasó? Cuéntame. En el final también me mandaron a la Mounted. Ajá. Fueron con dos. Pero, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, amigo? ¿Qué edad tienes? Catorce. Catorce, ay, pues estás chico. Estás chico. Por el amor no tiene edad. Ajá. Pero sí, también. Ponte a estudiar, Zanaco. En el secundario 3, también me mandaron a la Mounted. Una me dio que según que iba a pensarlo. Y a lo último, con lo que me viene diciendo, no, porque ya tengo novio. Entonces me lo voy a ir una vez, ¿o no, Víctor? Pues sí, pero ahorita tienes una edad como para no preocuparte del amor. Tienes que preocuparte por la escuela. ¿En qué año vas? Ya, para allá estoy en tercero. ¿En tercero de primaria? Secundaria. Por eso, ¿no? Quiero que te calmes. Quiero que te calmes porque yo no conozco tu vida. No sé qué edad. Vaya, no sé cómo está. Ch, niño. Niño. Sí, habla Macumba. Ah, es Macumba, Macumba. Oye, criatura, ¿dónde andas, Macumba, hijo? Ya me has abandonado. No, yo no te he abandonado. Yo estoy en el mismo lugar con la misma gente. Tú no has llamado, no te has reportado, pero a la cantina no has faltado. ¿No? ¿Qué pasa contigo, hijo? No, pero lo que pasa es que es el pulque. Es el pulque. Qué barbaridad. ¿Cómo estás, papi? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Con unas ganas de un café negro que Víctor el Rey de Pambazo se hace, como que no escucha. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, guardados, Macumba. Muy bien. ¿Según tú? Muy bien, perfecto. Oye, Macumba. ¿Qué pasó? Tú haces el grito mexicano muy bien. Yo te lo he escuchado. ¿Puedes hacernos el grito mexicano, por favor? ¡Viva México! ¿Te das cuenta? Medio locochón el grito, pero mexicano al final de cuentas. Oye, me acaba de reportar el empresario de calcetas y calcetines, Carlos L.C., que andabas por el centro. Sí, aquí estoy con él. Ok, me parece muy bien. ¿Y cómo te ha ido a ti en el amor, Macumba? Muy bien, la verdad. Bueno, pásame a Carlos L.C., por favor, hijo. Sí, te lo paso. Sí, hijo, gracias. Hola, Víctor, buenas tardes. Carlos L.C., buenas tardes. Platicando hoy acerca del amor. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has tenido? ¿Lo has perdido? ¿Lo estás buscando? ¿Ya no lo quieres encontrar? ¿Qué pasa en tu vida, Carlos? No, pues el amor, el amor sí lo hay, sí existe, pero en los hijos que tiene cada uno, ¿no? Gracias. 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 ¿Te das cuenta? No hablan de la pared. O sea, no, no, no venga usted aquí con sus mentiras, Carlos L.C. Este tema va a continuar mañana porque hay mucho material. Y a todos los mensajes de WhatsApp, que son muchísimos, payaso, Rucho, muchos mensajes. Dice, vamos a leer por acá. Dice, oye, Víctor y Rucho, saludos para ustedes, qué relajo el día de hoy. Saludos, amigos deportes, su amigo Arturo de los Tacos. Mira, Arturo de los Tacos, se está reportando. Arturo de los Tacos, que por cierto, le llenó, le llevamos su torta de elote, ¿no? Y su, su... Son miércoles de... Son miércoles, dos por uno, dos por uno para, este... Todos los miércoles, ¿no? Todos los miércoles, y jueves. Y jueves. Buenos días, Víctor y Rucho de Luz. Soy Lalo Motos de Valleal, tomando saludos para mi familia Reyes, que hoy salen para Puebla. Un saludo para la familia Reyes, que hoy sale para Puebla. Habla del sobrino de Rucho, jaja, ¿por qué me pusiste así? Dice, hola, Víctor, buenas tardes, ¿puede pasar? ¿Puedes saludar a mis hijos, Diego y Mateo, que escuchan desde Jalapa? Saludos a Rucho, claro que sí. Dice, ¿dónde está? Dice por acá, oye, Víctor, dice mi colega, el contador Samuel, quien te recibió los roles anoche, que cuidado con esa gente que son de armas tomar, contraté unos guardias, unos guaruras, porque si no vives para contarlo, fue por estar quemando a la gente al aire. O sea, uno todo... ¿De qué me habla esta niña? No entiendo. O sea, uno todo romántico y ustedes cortan la inspiración. ¿Acaso? 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 ¿Acaso no tienen sentimiento? ¿Pero de qué? Pero no, no, ahora sí, no, no, no. Ahora sí no sé de qué me hablan. Dice, oye, Víctor, dice mi colega, quien te recibió los roles anoche, que ten cuidado con esa gente que son de armas tomar. Contraté unos guaruras, porque si no vives para... Porque si no... Porque si no vives para contarlo, fue por una... Fue por estar quemando a la gente al aire. O sea, uno todo romántico y ustedes cortan la inspiración. ¿Acaso no tienen sentimientos? ¿Acaso no tienen sentimientos? No. Tenemos rotas de rol, tortas de rol, digo, tortas de lote. No sé, ahora sí, no sé de qué me hable. Víctor, mi pregunta es, ¿el amor platónico caduca cuando uno tiene el valor de decirlo a esa persona? ¿O sigue? No, yo creo que el amor platónico termina cuando te acepta la persona, ¿no? Sí. Cuando te acepta la persona. Se vuelve pesadilla platónica. Porque tú le puedes decir que es tu amor platónico y él no te acepta. No, ni nunca va a saber. Va a seguir siendo tu amor platónico porque no te aceptó. El amor platónico termina cuando la persona te acepta. Ahí termina el amor platónico. Bueno, dice que ya no se... Un saludo para Didier y Alejandra, que ya no se enoje Alejandra. Claro que sí, que ya no se enoje. Buenos días, Víctor y Rucho. Saludos a la panadería de la Barcelata, que es cañonera de corazón, que anda cruda. Caña de rey cañitas, que le mandamos un saludo. Hola, Víctor, te paso un comentario curioso. Comentario curioso, se rumora, se comenta, se dice que en cierto establecimiento de tortas del centro de la ciudad, cerca de cierto callejón, se venden las tortas, vas pa' afuera. No, chiquito, no es cierto eso. Hombre, tenemos muchos. Dice, Víctor, yo estoy... Ay, Dios mío, qué bárbaro. Mira nada más qué foto, Rucho. Dice, hola, Víctor. ¿Qué pasó? Está enferma. No, no está enferma, está todo lo contrario. Dice, hola, Víctor, yo quiero la ayuda del amigo de Cumbala. Soy una mujer sola, soy una mujer seria y estoy disponible. Mira nada más, qué bárbaro. Pobre señor, aquí mira qué bárbaro. Hay que apoyarla, Rucho, hay que, te voy a enviar, te voy a enviar su... Tiene poca ropa, no tiene... No, 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 fíjate que no, 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 un vestidazo rojo muy bonito, ya cansadón, pero muy bonito. Víctor, repite la entrevista que le hiciste a Lupillo Rivera, no se va a repetir, no sé, burlándose. Buena tarde, Víctor, a ver si ahora sí le es mi mensaje, saludos para mi niña Elvia, que te escucha y le gusta oír a Rucho. Muy bien, bueno, payaso Rucho, gracias por habernos acompañado. No, no, pues estamos ahí, ya sabes, mañana nos escuchamos. Mañana nos escuchamos en punto de las diez de la mañana, todos mis amigos que estuvieron con nosotros aquí en el programa. Mañana va a ser la tercera parte del amor, porque mañana tenemos que... Llegar a una solución ya. Ahora con los que les ha ido mal, ¿cómo te fue en el amor? ¿Cómo te fue en el amor? ¿Qué tan mal te fue en el amor? Mañana, no para todos. Y ya el viernes cerramos con los que buscan el amor. Tú buscas el amor, llama a cabina. ¿Qué tipo de amor buscas? Les vamos a encontrar el amor. Claro, y si nosotros nos encontramos, por lo menos Bárbara te echa la mano. Bárbara la masatista, nuestra amiga. La que ahí entras al cuarto y dice... Ella es Bárbara. Terrible. Gracias, Rucho. Cuatro y media, cinco en mi casa, bañado. Si no hay baño, bien pintadito, ¿eh? ¿Por qué está? Te vamos a dejar un rol gigante a un cumpleaños. Gracias, buenas tardes, buen provecho. La diversión, la diversión. ¡Más salvaje! ¡Escuchaste el vacilón!